Completamente tranquilo se le podía observar al ministro de defensa, Jaime Rabinet, mientras daba su cuenta pública. Todo pese a la controversia que generaron sus advertencias al Consejo para la Transparencia, sí se le obligaba a la cartera a revelar los detalles de la compra de un puente para la región del Bío Bío. Durante su discurso, el secretario de Estado reiteró la obligación de mantener en secreto cualquier adquisición hecha mediante la ley reservada del cobre en referencia a dicha polémica, encontrando un cerrado respaldo de su antecesor en el cargo. Si yo fuera ministro de defensa y yo hubiera financiado un proyecto con la ley del cobre, yo le diría al Consejo de Transparencia que yo no puedo transparentar algo que la propia ley me dice que es reservado. Declaraciones contrarias a las del ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, para quien Rabinet debió ser removido.